Esta noticia que acabamos de dar tiene que ver con los consumidores y lo que viene a continuación también y es que el colegio de nutricionistas está saludando la publicación del manual de advertencias publicitarias que tienen que llevar las etiquetas de los productos procesados. Con esta normativa los consumidores estarán más informados sobre los alimentos que consumen. Con esto ya la ley de alimentación saludable se va a implementar al 100%. Una publicación esperada que vio la luz este sábado, el manual de advertencias publicitarias, el cual saluda el colegio de nutricionistas del Perú. Ahora las empresas están obligadas a informar sobre los porcentajes de sodio, azúcar y grasas como parte del etiquetado. Aquí ha ganado el Perú, ha ganado la sociedad, han ganado nuestros hijos, mamás, que hoy ya no van a tener sobrepeso y obesidad porque usted va a estar más avisada con los productos. Las personas, cualquiera de ellas, tienen derecho a elegir. Su libertad de elegir nadie la debe avasallar. Lo que nosotros estamos defendiendo es ese derecho a una buena información. Espera que el Congreso no insista en el etiquetado semáforo, pues los octogonales son aceptados por la mayoría de las organizaciones, añadió Sabi Mauricio, decana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Porque aquí ya no hay más que hacer. Aquí ya tenemos una ley, ya tenemos un reglamento. Cerremos el capítulo de los etiquetados porque el etiquetado en el Perú y en el mundo van a ser los octógonos. Dijo que a partir de ahora se debe educar más a la sociedad sobre la alimentación, así como debe haber más nutricionistas en los colegios, espacios donde se consolida la alimentación de los niños y jóvenes. Salto en sodio.